Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz Con el rico, delicioso, es la antigua Veracruz Y esto es para ti, cosita Se cierró mi corazón, para esas cosas del amor No sé si fue ella o fui yo, mas sin embargo yo me voy Como un cobarde dije no, será por miedo al desamor Eso que no me traicionó, la una si le dije adiós Y ahora la extraño a ella Que mis tristezas, mis alegrías son solo por ella Sin mis fregones, mis oraciones yo pido por ella Y sin escuchar esta canción, por el amor que me brindó Se la dedico a ella El sabor original de Romanticundia Y no que no Ayer de pronto yo la vi, y le fingí verme feliz Le saludé, le sonreí, solo con verla yo sufrí Mi corazón si le lloró, y mi razón dijo que no Verla feliz será mejor, aunque yo muera de dolor Y ahora la extraño a ella Y ahora la extraño a ella De mi tristeza, mis alegrías son solo por ella Sin mis fregones, mis oraciones yo pido por ella Y sin escuchar mi canción, por el amor que me brindó Se la dedico a ella Y ahora la extraño a ella románticos, pero acérquense para acá, no mordemos, sí, no nos tengan miedo, sí, o sea, parece que mordemos, pero no que se vengan los chiquitines oigan, pues platíquenos un poquito acerca de este proyecto, por favor claro que sí, un proyecto musical que tiene aproximadamente cinco meses, tenemos cinco meses trabajando nosotros, cada quien aportando un poquito del talento puyuelos, grabando nuestro primer disco, gracias a Dios, la gente lo está recibiendo con mucho cariño, la verdad de verdad que cada uno de los muchachos le pone su toquecito, su toquecito a este estilo muy bien, súper bien estoy viendo que también aquí las nuevas generaciones y si también son románticos a ver, ven ¿cómo conquista un chico así como tú a una fan de Romanticumbia? si lo pones nervioso lao, amiga lao por acá el chicuelo ¿cómo romántico? ¿cómo acá ¿cómo conquistan a una fan? conquistarías a una fan dice, no sé con mi encanto nada más me ven y ya con esos ojos pispiretos siento que están nerviosos de estar al lado de las bellezas pero no pasa nada no mordemos no mordemos ok, excelente bueno y ahora platíquenme ¿cómo se llama este disco? ¿quién compuso los temas? ¿ustedes tienen que ver con los arreglos? ¿cómo está todo esto del disco? todos tuvimos que ver un poquito para que esto se logra armar como te comenté hace rato esto fue obra de acá mi compañero a ver pero a ver que se acerquen para que nos salen un poquito acerca de esto por favor a ver cuéntenos cuéntenos buenas noches mi nombre es Ramiro Delgado percusionista del grupo y hace seis cinco meses y medio aproximadamente se dio la fusión del grupo de juntar a los compañeros y cada quien pusiera un granito de su aportación el disco aún todavía no está están 15 días por salir apenas está en detallitos muy bien sí el nombre se ha pensado y ahora la extraño que es el sencillo que estamos promocionando todos son este perdón todos son familia o son amigos o la mayoría nos pueden decir ahí somos amigos son amigos conocidos de de varios tiempos para no decir cuántos así que no más hermanos el del bajo es mi hermano ah ok o sea sí son familia ah él es tu hijo ah ok y por qué muy serio le da miedo y acá de quién es hijo el pequeño ah el sobrino pero no el así que es tu sobrino el sobrino ok bueno pues amiga vámonos a un corte y vamos a regresar por supuesto con mucho más música de romántico un día aquí en la antigua veracruz tv es la antigua es la antigua es la antigua veracruz con el rico delicioso la antigua veracruz la antigua veracruz la antigua veracruz